En mayo del 2023, el New York Times publicó un artículo informando la decisión de la OMS de recomendar en contra del uso de edulcorantes, en otras palabras endulzantes que se utilizan para reemplazar al azúcar. Es probable que hayas consumido, o por lo menos escuchado mentar algunos de estos endulzantes. Los más famosos son, stevia, esplenda, eritritol, aspartame, acesulfamo, y sucralosa, entre muchos otros. Millones de personas alrededor del mundo ahora son conscientes de los efectos nefastos del azúcar en nuestra salud y con buenas intenciones intentan reemplazarlas por otros productos que generen sensación de dulzura en su boca. Por desgracia, estos reemplazos han demostrado ser terribles para nuestra salud y metabolismo en general. Consumir estos compuestos aumenta el riesgo de cáncer, aumento en la resistencia a la insulina, empeorando la enfermedad de pacientes con diabetes tipo 2, o elevando el riesgo de personas saludables de presentar diabetes. También altera la microbiota intestinal, aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular y de muerte temprana en general. Correctamente llamados edulcorantes sin azúcar, estos compuestos han sido desarrollados como una alternativa al azúcar. Algunos tienen origen natural, otros tienen origen sintético, pero todos tienen muy pocas calorías o incluso no tienen calorías en lo absoluto, por lo que hay quienes afirman que pueden aportar hacia la pérdida de peso, y a reducir la probabilidad de la presentación de enfermedades metabólicas causadas por el azúcar. Sin embargo, cada día hay más evidencia de lo verdaderamente dañinas que son estas sustancias. Son frecuentemente utilizados en alimentos preempacados, colosinas y mecatos, barras de dulce, y vienen por sí solos en sobrecitos o pastillas para endulzar nuestras bebidas. Es así que logran engañarnos con publicidad de cero azúcar, haciéndonos comprar inmediatamente este producto pensando que es saludable. Estamos seguros de que consumes este tipo de productos, déjanos saber cuáles en la sección de comentarios, te diremos cómo reemplazarlos por opciones saludables. Antes de hablar sobre los efectos dañinos de estos endulzantes, entendamos primero por qué son dulces si no son azúcar. La superficie de tu lengua está cubierta por papilas gustativas, cada una de las cuales contiene varios receptores que detectan sabores. Cuando comes, un ajuste perfecto entre un receptor y una molécula de comida, envía una señal a su cerebro, lo que le permite identificar el sabor. Por ejemplo, la molécula de azúcar encaja perfectamente en su receptor de sabor para la dulzura, lo que permite que tu cerebro identifique el sabor dulce. Asimismo, las moléculas de edulcorante sin azúcar son lo suficientemente similares a las moléculas de azúcar para encajar en el receptor de dulzura. Y algunas encajan incluso con más potencia y actúan sobre una mayor cantidad de receptores que el azúcar misma, intensificando la sensación de dulzura. El aspartame y el acesulfamo de potasio son 200 veces más dulces que el azúcar de mesa. Parece increíble, pero el ventajame es 20.000 veces más dulce que el azúcar de mesa. Sucralosa. La sucralosa, vendida bajo la marca Esplenda, es 600 veces más dulce que el azúcar de mesa. Siendo así, en teoría, cuando utilizas Esplenda, deberías utilizar una 600 parte del sobre para lograr el mismo efecto dulce del azúcar. Pero no haces esto, ¿verdad? Esto quiere decir dos cosas, o estás consumiendo demasiada Esplenda, o el sobre contiene otros productos para rellenarlo. Pues al parecer resulta que ambas afirmaciones son ciertas. Un sobre de Esplenda contiene 95% otros productos, y solo 5% sucralosa, la cual en su mayoría es indigestible. Los otros productos que contiene son destroza y maltodestrina. Y adivina qué, la destroza es un tipo de azúcar proveniente del maíz. Y la maltodestrina es un tipo de almidón compuesto por varios tipos de azúcar, además eleva el nivel de glucosa en sangre mucho más que el azúcar. Lamentamos decirte que en tu sobre de Esplenda, no solo hay azúcar. Hay compuestos más dañinos, y con peores efectos que el azúcar. Basta con buscar en Google sobre la destroza y la maltodestrina si no nos crees. Es aquí cuando llegan los defensores de los endulzantes sin azúcar a decirnos que existen versiones naturales, que según ellos, son seguras de consumir. Hablemos al respecto. Los más populares son la stevia, derivada de la hoja de la planta stevia rebaudiana. El eritritol, derivado de la fermentación del vino, cerveza y quesos, entre otros. Y la fruta de monje, la cual literalmente es una fruta, esta tiene sacarosa, literalmente azúcar de mesa, y mogrosire. Para darle un giro inesperado a este documental, hasta el momento, los defensores de estos últimos tienen razón. El extracto puro de stevia y el eritritol han demostrado ser seguros para el consumo humano en la gran mayoría de estudios realizados al respecto. Y antes de que llenes la sección de comentarios diciendo que nos patrocinó una marca de endulzante sin azúcar, déjanos decirte lo siguiente. Así en humanos estas sustancias parecen ser seguras, existen múltiples estudios en ratas y otros animales que dicen que no lo son. Por lo que hasta el momento, este tema todavía es controversial. Además de lo anterior, tu cuerpo, simplemente al percibir el sabor dulce, puede empezar a reaccionar como si estuviera ingiriendo azúcar. Este estudio referenció hallazgos de receptores de dulzura en órganos que no son la lengua. Por ejemplo en el intestino y el páncreas. Estos pueden estimular la producción de insulina y los efectos que vienen con esta, entre ellos formar tejido adiposo, en otras palabras grasa para almacenar energía. Antes de mencionar los peores tipos de endulzantes y definitivamente los más peligrosos para tu salud, queremos hacer una conclusión sobre la stevia y el eritritol. Si bien nuestra recomendación es nunca consumir nada que sepa dulce, por los motivos expuestos anteriormente, si definitivamente eres incapaz de abandonar el dulce, es posible que los endulzantes con stevia o eritritol sean tu mejor opción. Recuerda siempre consumir lo menos posible y asegurar que el empaque en el que vengan no contenga destroza, maltodestrina o ningún otro tipo de azúcar. Si tienes dudas o sus ingredientes no aparecen en la parte posterior del producto, busca en la página web oficial del fabricante. En este gran estudio, analizando datos de más de 100.000 adultos franceses, se demostró que los edulcorantes artificiales, especialmente el aspartamo y el asesulfamo, que se usan en muchas marcas de alimentos y bebidas en todo el mundo, se asociaron con un mayor riesgo de cáncer. Los siguientes datos representan la distribución del uso de edulcorantes sin azúcar según el producto consumido. Las bebidas suaves, o en otras palabras, bebidas a base de agua o agua carbonatada, con saborizantes y a veces colores, son el producto que más contiene edulcorantes sin azúcar en el mundo. Aproximadamente el 54% de los edulcorantes consumidos en todo el mundo se atribuyen a estas bebidas. Revisa muy bien su lista de ingredientes. Después de estas, se encuentran los sobres o paquetes con píldoras y polvo endulzante, contribuyendo a más del 30% del uso de edulcorantes en el mundo. Seguido por este, encontramos al yogurt y productos derivados del yogurt, queso cotaz y otros tipos de queso en paquete, entre muchos otros. Se encontró un 22% de riesgo aumentado de presentar cáncer de mama, 26% de aumento del riesgo en el desarrollo de cáncer de próstata y 13% del riesgo en cánceres asociados a la obesidad. Te recomendamos que dejes de consumir edulcorantes y adoptes de una vez una dieta sana. Asegúrate de ver nuestro documental al respecto sobre la dieta perfecta. Nos interesa mucho conocer tu experiencia con el uso de edulcorantes sin azúcar. ¿Los has utilizado alguna vez? ¿Qué opinas de ellos? ¿Aprendiste algo nuevo? Comparte este video con tus contactos por WhatsApp, Instagram o tu aplicación de mensajes favorita. Recuerda dar un like, suscribirte y compartir este video si aprendiste algo nuevo. Si quieres apoyarnos, compra uno de nuestros productos. Hacemos un gran esfuerzo para que cada uno de nuestros productos representen el mensaje de nuestros videos. Viste bien y comparte un mensaje poderoso al mismo tiempo. Puedes donar utilizando el botón de agradecimiento o patrocinando nuestro canal con una donación automática mensual. Aunque el agradecimiento te lo damos a ti por haber visto nuestro documental hasta el final. En Tubi Digital contamos con una gran biblioteca de documentales como este. A continuación verás dos que son de tu interés. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Un abrazo.